Bueno, me llamo María Inés Dufi, soy veterinaria, estoy dando clases en 17 de agosto, aproximadamente 60 kilómetros de acá de Puan. Es una escuela de alternancia que están los chicos una semana en la escuela, primero o segundo comienza, están 15 días en su casa, después sigue tercero y cuarto, después va quinto, sexto y séptimo y ahí empieza de nuevo el ciclo. Durante la alternancia que ellos están en su casa, ellos tienen que hacer una producción, los docentes los vamos a visitar y evacuamos sus dudas y colaboramos con las tareas que tienen que hacer. ¿Qué te pareció este evento? No, me gustó mucho, me gustó mucho. Lástima que por ahí no pudimos interaccionar un poco más con usted, que se empezaron ahí porque por ahí se hace el horario que tienen que retirarse y por ahí estaría bueno que sea al revés, que por ahí comienza usted y después el resto.